La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Juan, estoy aquí más allá de la Iglesia que nos lleva a Jerusalén para que nos llevan a conocer tu país y para el Nopal El Huit. Juan, en Juan, te llevan a Felipe que te llevan a la Tepet Bethsaida y para el Estado de Galilea que nos llevan. Date, ¿de qué quieres decir Jesús? Juan Felipe, hola que nos llevan a Andrés que nos llevan a conocer. Juan, Juan, San Francisco Felipe, Juan Andrés que es Jesús. Juan Jesús Cristo. Ya así ahora para que nos llevan a conocer que el Nopal El Huit. No le damos a la Iglesia. Si no hay que hacer que no se levan, no hay que hacer que no se levan. Pero si no hay que hacer que no se levan, no hay que hacer que no se levan. Si no hay que hacer que no se levan a conocer, no hay que hacer que no se levan a conocer. pero ya ya katikikawas katiyaya kineki ipan inemilis ipanita altipakti wanechtokilis na kipiase nemilisti yanguik paranuchipa sinta katikweli maase wali kineki elis note kipanojka manechtokile wankampanani itstos nokia itstose note kipanojkawa wansinta senech te kipanos notatakite panitas amatawes limute kipachua pero amunistatani is notatama nechmanahwite nita y yo wistikati walas nani walato kipanita altipakti zamparanita yowis waznimikis ipanita o nale waka jesus kilguitata papá sisciwa paranuchimaase walmemamizwe italika por katinichiwa na wanto teko dios katisto elvigak kilguit jesus janis chisto paramanichwe italika wansimpanishjiwa wansimpanishjiwa wansimpa miyeki maase olme katimuketayaya nepa kitos kakke wansiki kitoketato munkie wasekinokitoket se irwi kakeket kinus nuski jesus pero jesus techitwe nutata amukamanasti para naamanihmati nechkakke yaya kamanaati kpamu kuanti shismachilika yaya kikakke katinichilwi amasitok ora para totego kintak tolsenkawas katistoke ipanita altipakti amani kistili sitekitikayo mukwatakat katitanawatia ipanita altipakti wansimpanishte koltise ipankwa maapeli nikki nuski 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 maase olme para mawalaka kampana techitwe ni para matematika kene katsamikiskiwa wansimpa miyeki maase olme kitatinto kiliske tujante ticaktuke ipenikamanastoteko kampa kistu anupa kristokatikualaskia itstos parnochipa pero tikistuwa takatitimukwetki maase olme mista kultise ipan kwa mapele para timikis takatitimukwetki maase olme ti itstok sanseika nupa kristokatikualaskia uamo huaka jesus kinilwe na katinikintaawilia maase olme ipaniniyolo sa ni itstosamuwaya se ome tonati kentsi mas shinehnemika ipanotaawil ama kemanoha anweli wan technel tokaka para amuan poliwise pampawala tzintayowilot kema ayekmuni itstosamuwaya maase walme katinehnemi ipan tzintayowilot wan amunechkaawilia manikintaawili amu kima chilea kankiyawili yon amu kima tzintapulihwise paranochipa technel tokaka ipanito nalikke maznakati nitaawili nujani itstokamuwaya para anelise anokonewa wan paraweli sanenemise ipanotaawil wan kema jesus ki isto ni kiski wan mutatito tenini juanti uqa 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 urm urm uqa